Y aquí tenemos un bar maravilloso con los actores de la obra que se va a estrenar dentro de pocos días, Tess. Y con Franco Noriega como bartender acompañando a nuestro Junior. A nuestro Junior hoy le cedió la mitad del bar. Que Franco nos va a preparar un... Bisco Sour. Bisco Sour, ya. Bisco Sour. Aquí tenemos a Nash Labogar, Pepe Sierra, Karina Rauri y el director de la obra, Raúl Méndez. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, estamos emocionados, estamos contentos. Tenemos el mejor mojito, el que le gusta a Nashla. Nashla tiene un encargo. A ver, cuéntenos, cuéntenos de la obra. Cuéntenos de la obra, chicos. Bueno, ¿por dónde intentamos? Yo creo que debemos contestar. Raúl, yo soy el productor de la pieza, la directora es María. El productor, Raúl. Es María Castillo, la directora. El test es una comedia de humor negro, un humor muy ácido, escrita por Jordi Vallejo, es un español, y esta es su primera obra. Pero ha sido un fenómeno, la obra ha sido muy exitosa, donde quiera que se ha presentado, en Barcelona, en Madrid, en Argentina, en México. Y bueno, ahora le toca la oportunidad a Dominicana de disfrutar de este maravilloso texto. ¿Qué es lo que se pone a prueba en esta obra? Bueno, hay una premisa, que es, ¿qué tú prefieres? ¿100 mil dólares ahora o un millón de dólares en 10 años? ¿Qué tú prefieres? Ese es el dilema. Sí, pero el millón de dólares en 10 años, pagándote... No, 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 mensuales, dentro de 10 años te doy un millón. Se va a impartar, Paride, mándenla a la calle. Caride, entró corriendo a la calle. Paride, Paride, mi vida, ya. Pero ya es justamente eso. Esa premisa pone a prueba a un grupo de amigos, dos parejas, pero un grupo de amigos, de que donde este tema revela las miserias humanas. O aquellas personas que mantienen su integridad, que... Porque yo siempre he dicho, dale poder y dinero a una gente y lo conocerás. Dale poder, claro. Y dinero, también. Y dinero, sí, el dinero. Franco, ¿qué tú prefieres? ¿Qué prefieres, Franco? Es una buena pregunta. Un hombre que está tan popular, tan conocido ahora, cobrando muy bien, muchos cachés, me imagino. ¿Tú prefieres 100 mil dólares ahora o un millón de dólares en 10 años? Bueno, yo creo que 100 mil dólares ahora, porque con esos 100 mil dólares puedes llegar a un millón de dólares en menos de 10 años. ¡Uepa! ¡Qué respuesta! Así piensa un empresario. Yo pienso... Invirtiendo. ...en 10 años, porque así garantizo mi futuro, porque no se lo que va a pasar. Yo no soy empresaria, yo no sé eso. No, pero dicen los economistas que es muy difícil conseguir esa fortuna a los 10 años, partiendo de 100 mil. ¿Ah, sí? Sí, por eso, bueno, nos sentamos con gente que sabe de economía, para que... Para que le explicara y todo. Además, también tiene mucho que ver con la influencia de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, cuando tú te haces el dilema, porque la obra puede parecer... Bueno, es una pregunta sencilla de responder. Fíjate cómo en cinco minutos o menos, muchos de nosotros dijimos lo que nos parece. Sin embargo, la obra se sostiene literalmente con el dilema, porque el dilema es presentado a una pareja que tiene intereses individuales muy diferentes. ¿Qué? 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 Exacto. Entonces comienza una discusión entre un conflicto. Exactamente. Y desnuda, tal como dijo Karina, desnuda muchas miserias humanas, muchas de las indecisiones, muchos de los conflictos, muchas cosas oscuras, que a veces solamente con una simple pregunta es capaz de salir. Y eso es lo que nos pasa. Bueno, yo tengo la oportunidad de interpretar a Héctor, que es pareja de Nashla. Héctor es este tipo que al dilema responde de una manera muy visceral, responde de una manera inmediatista. Entonces se contrapone a los principios de su esposa, que es una persona que tiene... Radical. Muy radical. Fundamentalista. Este dilema entre estas dos personas tan diferentes crea situaciones muy cómicas que las... Yo sé, María lo dice a cada rato, que va a haber mucha gente que va a salir peleada de la... Ah, o sea, que va a haber debate entre las parejas. Sí, 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 claro que sí. Pero más allá del mismo dilema, porque no necesariamente saldrán de ahí planteándose qué dinero, si lo tomarían ahora o en 10 años. Son otras cosas. Sino un tema de pareja. Ay, tú me dirías eso. O sea, si yo te digo a ti, no, espérate, tú vas a decir... Exactamente. Yo siento que sí que se van a plantear esos dilemas de pareja o de grupos de amigos, porque esto es un grupo de amigos que se conocen. Ustedes también son pareja, tú y Memo. Sí, José Guillermo y yo somos parejas. Ok, y ustedes llevan... Ustedes llevaron esto a sus parejas, a sus propias parejas, como ensayo. Pero claro que sí. Yo hacía mis lecturas con David. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Federico es muy parecido al personaje de Héctor en la obra. Él es hoy, ahora y en este momento. Ahora estamos los 100. Aquí y ahora. Dentro de 10 años, no te apures, vemos, en 10 años. Yo quiero ahora. Aquí y ahora. ¿Y en el caso tuyo? En tu matrimonio. David es bastante paciente. O sea, él podía esperar. ¿Se puede pegar los 10 años? No, no. Aquí y ahora. ¿No 10 años? Espera, me ame el favor. No, no, pero realmente, es lo que yo siempre he dicho. Yo tengo un dilema con esa pregunta. A mí como Nasha no me la preguntes, que yo todavía no sé qué responder y qué sería lo... No te creas. A mí me encantó la respuesta de Franco, porque yo entiendo que lo único que tenemos, y es que nos viven diciendo eso, para que aprendamos a vivir el presente. El presente es un regalo. Siempre nos dicen eso. No vivas del pasado, no vivas de la nostalgia. Lo que pasó, pasó. Y lo que vendrá, tú no lo tienes, no lo sabes. Y tú ni siquiera sabes si vas a estar aquí. La vida cambia de un día para otro. Eso sí. Entonces, ¿qué puedes hacer con lo que te toca ahora? Eso es. ¿Qué querías decir ahorita que te interrumpimos? No, no, que la oportunidad... Que estamos contando la oportunidad. La obra le da la oportunidad a la gente que salga y puedan conversar y llegar a sus propias conclusiones. Nosotros no le vamos a dar una solución a la obra. No le vamos a decir lo que harían ellos. O sea, la gente va a poder irse a sus casas y poder debatir con su pareja, con sus amigos, lo que harían y lo que van a hacer. Eso es muy interesante. O sea, que realmente no le vamos a servir todo en la obra. Eso es interesante. Pero la pregunta viene puesta como punto de partida para otros temas de pareja. Definitivamente. Que salen a flote a través de esta... Que salen a flote a raíz de esto. Mi personaje dentro de la obra es Berta, yo soy la psicóloga y yo soy quien maneja ese test. Y mi pareja que es Tony se la plantea a esta pareja de amigos sin mi... Autorización. Autorización. Y sin mi supervisión. Y se plantea esto y se empieza a dar esta situación. Y entonces yo llego y formo parte de toda esta dinámica que se da dentro de una realidad de decisión, entre ellos dos y cien mil ahora o un millón dentro de diez años. Bueno, la televisión ha perdido a dos figuras realmente buenas, de mucho peso, que son tú y tú, Najla. Y ahora están ambas dedicadas al teatro, tú la radio, el teatro, tú el teatro y el cine. ¿Ustedes no piensan ninguna de las dos volver a la tele? Ok. Mira, la televisión siempre a mí me va a apasionar, me gusta. O sea, lo que pasa es que, no tengo que decírselo a ninguno de ustedes, es muy difícil hacer televisión. Y yo creo que sí que voy a volver, pero yo quiero darme mi tiempo también de explorar otras cosas. Yo creo que yo hice ese pare sin quererlo en un momento determinado y me permití explorar la producción de teatro, la actuación. O sea, me permití hacer cosas distintas y me ha gustado. Pero eventualmente yo creo que vuelvo. O sea, la televisión fue lo que primero hice y lo que quiero seguir haciendo. O sea, que lo tienes como un pendiente. Sí, señor. Eso es importante. Yo también. De verdad. Mira, María, lo primero es que para mí es un privilegio que tú digas eso. Yo tengo ya un tiempo bastante largo fuera de la televisión. Entro de manera intermitente con intervenciones como esta o algo bastante corto. Y realmente me da muchísima nostalgia porque aquí crecí. Claro. O sea, la gente comenzó, aprendió. Yo aprendí a querer a la gente a través de la televisión. El lente representaba para mí una familia completa. Y realmente me hace mucha falta. Pero yo siento que tiene que ser un proyecto en el que yo realmente tenga la responsabilidad de entregarle tiempo completo. Y ahora no lo puedo hacer. Por ahí dentro de unos meses tal vez. Hay un proyecto que tengo mucho tiempo que lo estoy trabajando. Yo creo que te llegué incluso a comentar de eso una vez que vine. Sí. Todavía no ha salido porque no es el momento para ese proyecto. Pero siento que va a aparecer en cualquier momento. Y si es, va a ser un proyecto que sea, que tenga tiempo de vida. Qué bueno. Porque sé que no pudiera sostenerlo para siempre por un tema de tiempo. Ok. Pero eso va a pasar. Qué bueno. Yo quiero ver a esa mujer en televisión porque ya nosotras, algunas, tú sabes, estamos casi a punto. No, 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 no. Dejése de. Ven, ya estoy viendo de aquí a unos años. Y queremos ese relevo. ¿Por qué? Hay varias figuras, pero a uno le gusta ver esas figuras de peso. Que cuando se cogen un micrófono hay un peso, hay una reputación, hay una credibilidad detrás. Y eso ustedes lo lograron en el tiempo que estuvieron en la televisión. Ay, gracias. Ambas. Ambas. ¿Tú tienes un encargo? Sí. Hola. Hola. Primero, un placer. Un placer. Encantado. Encantado. He visto básicamente toda tu cuenta de Instagram. De Instagram. Toda. Y me extraña, no sé, no estás siendo coherente con tu contenido. ¿Por qué? Cuéntame. Porque tus videos de recetas y preparación de alimentos y bebidas normalmente vienen sin camisa. Y no entiendo por qué, por qué no lo estás haciendo acá. Esa chica tiene que regresar a la televisión urgente. ¿Verdad que sí, Franco? Qué buena es Ajá, entonces, Franco Y las respuestas Bien, entonces Entonces, bueno, bueno, bueno Mira, te acabo de hacer un pijosado Para que pruebes Ay, qué lindo Tú tienes un coso de pijo Tú tienes un rosario Un rosario en tu pecho ¿Tú eres un hombre de fe? Soy un hombre de fe ¿Y lo llevas porque lo relacionas a algo de tu infancia? Porque tú realmente haces el rosario No, realmente, me encanta el look Y este, definitivamente creo obviamente en Dios, en el universo Y por eso lo llevo conmigo ¿Y la Virgen María? Claro, también Porque tú sabes que el rosario es de la Virgen Es de la Virgen Él tiene su micrófono Y todo el mundo Y todo el mundo Ah, pero como se abrió la camisa Mira, estás muy bien Seguimos, a mí te seguí aplajando por Dios Pero ¿por qué ese tú lo dices tú? No, no te preocupes No, Farine Farine, ¿qué tal tu día? Hablé mucho ¿Qué tal tu día? Súper en paz, tranquila No se me nota No Sí, como un espacio No, mira Una energía muy buena Una energía muy buena Mira Una pregunta Una pregunta que le podemos hacer a Franco ¿Te gusta hacer sex symbol? ¿Te gusta que las mujeres te miren por tu cuerpo Y que te alaben y te busquen y quieran que tú enseñes tu cuerpo? Porque nosotros las mujeres Sí Algunas ¿Verdad? Algunas Depende de lo que vayas a decir Exacto Sí Como que le molesta que los hombres nada más estén mirando Oye, mira aquí arriba Oye, levanta, levanta Mira, mírame, mírame Oye, me escucha mi cerebro Oye, mira mis ojos Deja de estarme mirando Pero es bueno disfrutar la vista también O sea, las bellezas naturales Sí, pero fíjate Nosotras que decimos que no Ah, entonces lo que nosotros aplicamos a la Ella está tan relax Ella está muy relax Dino Franco No, yo creo que sí Definitivamente viene con lo que vengo siendo Con lo que soy desde hace mucho tiempo Depende de lo que vengo Y comencé a modelar obviamente con modelo de cuerpo Es que es verdad Parte de tu vida Sí, es parte de mi vida Entonces llevo obviamente con muchísima humildad Ese título de Sex Symbol Gracias por eso Y sí, yo creo que es parte Y me siento súper cómodo Realmente estando encuerado ¿Y por qué no eres soltero? ¿Soltero, soltero o ennoviado y no casado? No, soltero La verdad es que, bueno Con tantos proyectos, ¿sabes? Yo creo que el amor es una cosa increíble Y me encantaría encontrarlo Pero yo creo que definitivamente Hay que estar entregado al amor, ¿sabes? O sea, hay que tener tiempo para eso Y ahorita tiempo es lo que me falta ¿Y tú crees que una mujer estaría de acuerdo Con que anduviese mostrando el six-pack everywhere? Bueno, tendría que ser una chica que también esté mostrando por otro lado Ah, sí ¿No te importaría que tu compañera fuera otro sexismo? No, para nada, me encantaría Ok, ok, muy bien Chicas, vamos a ver cuándo se estrena la obra, chicos, chicas Nosotros arrancamos en la sala Máximo Aviles Blonda del Palacio de Bellas Artes El 19 de julio Y estaremos hasta el 22 Son las únicas funciones Son solo cuatro funciones que ustedes no se pueden perder ¡Ay, solo cuatro! Pero señores, de verdad De verdad se los pedimos Está entretenida Compren su boleta a tiempo Ah, sí Porque de repente la sala se llena Recuerden que para el país la sala es pequeña Di la verdad, di la verdad Por la salud del producto Sí Compren su boleta a tiempo ¿Por qué? Del 19 al 21 Cuatro únicas funciones 22 Test Con estas dos maravillosas actrices Con dos muy buenos actores Claro Memo Con muchos años de experiencia Pepe Sierra Un tremendo actor dominicano Y tenemos que dar gracias también a nuestros amigos de Quesos Michel Que siempre nos acompañan en nuestro segmento del bar Los únicos producidos en nuestro país con la garantía 100% de leche Como lo dice su etiqueta Tenemos el Queso Crema El Guda Light Michel El apetitoso danés El cheddar Y toda la gama de los quesos Michel Nuestro mejor queso Y yo diría que este es el mejor Vodka Sour Porque la verdad es que tratamos de buscar pisco Y no apareció el pisco Pisco es la bebida del Perú No apareció Entonces un Vodka Sour Que yo agradezco tremendamente a mi nuevo amigo El chef, actor, cantante y restaurantero Franco Noliga Gracias Bienvenido a República Dominicana Muchísimas gracias Que sea una de muchas visitas Ya como cantante, como artista Mil gracias Mil gracias a ustedes por el programa Y a ustedes un placer conocerlos a todos Igual Y sobre todo Gracias por ser tan sencillo Qué bien Sí, qué buena energía tiene Gente que viene de fuera Y que lo que quiere es ser amistoso con nosotros los dominicanos Sencillos, sin ínfulas de ningún tipo Y podría tener unas cuantas Enhorabuena Enhorabuena Y a ustedes chicos Éxitos Gracias Respira mi hijo que esto se va a llenar Respira Gracias a ustedes Gracias Gracias.